Hola, espero que estéis bien. Quería compartir con vosotros en este vídeo una soleá que grabé hace bastante tiempo y está en mi segundo disco de 2004, Paseo del Genil. Es una soleá, la segunda que compongo, y está hecha por mi fan y espero que os guste. Paseo del Genil 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 Paseo del Genil